Una pregunta, ¿qué le pasó a usted con eso y a través de qué vino usted a cometer ese hecho? ¿Qué problema tú tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú pensaste? ¿Por qué lo hiciste? Ellos no tenían problema conmigo, problema mío, personal, de vicio. ¿Qué vicio tú tienes? Usa. De edad. ¿Tú debías dinero, perdido? Perdido, dinero y todo. ¿Tú perdiste mucho hoy? ¿Y tú fuiste a trabajar? Yo fui a trabajar y salí de trabajo, me dolió una muerda y dije que no quería trabajar. ¿Y qué pasó entonces? Yo me fui y salí y dije, no quiero trabajar. Y yo dije, ven, ven, ven a trabajar. Yo corrí para allá y ya hice lo que le hice. ¿Pero tú no pensaste, tú te dio para eso y fuiste matando uno a uno, sí? ¿Cómo fue que tú empezaste? Yo maté primero al compañero mío que estaba allá arriba. Después bajé de aquí, maté a él de la puerta. Después subí allá y maté a él que estaba el encargado. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que todo tiene un sí? No, no sé. ¿Y ahí había 10, por qué? ¿Permiso? No sé. Yo había pedido más dinero de ahí y nunca me había metido eso en la cabeza. Sí, porque el hecho de que mataba a uno, pero, mataba a uno y decía, bueno, voy a matar a tú. Porque entonces, si el revolver quizá funcione, es una pistola, tú voy a matar a tú el que estaba ahí. No, pero nada mataban a nosotros cuatro. Usted es de cuatro. Es un caso lamentable, de cuatro, mata a tres. Y él está vivo porque el revolver quizá no tiró más. Bueno, no hay saludos.